Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante, vamos a hablar de nuestra caldera Nova Nox Platinum de base y roca y vamos a hablar de un código de avería, en esta ocasión vamos a hablar del código 118 y ¿a qué alude? Bueno, pues en nuestra caldera base y roca, Platinum, el código 118 tiene que ver con defecto de presión ¿Por qué puede ser? Vamos a mirar si hay alguna fuguita, una misma fuga interna en la caldera, juntas, vamos a repasarla si hay que sustituir así lo hacemos, la misma válvula de seguridad que no esté destarada, que haya estado sufriendo y sabéis que no deja de ser un muellecito y ahora pues no llegue a tres y está goteando Bueno, pues sustituimos lo que decimos, una fuga en el circuito de calefacción, algún purgador que no esté bien cerrado Vamos a ver por qué este defecto, o el mismo sensor pudiera ser que estuviera mal, el sensor de presión también Incluso hasta la placa, a mí me ha llegado a pasar que se quedaba con ese error y era la misma placa electrónica Pero bueno, eso ya son problemas mayores, vamos a ir por los más sencillos, como hemos dicho desde el principio del vídeo, ¿vale? Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!